muy bien pues otra cosa que ha llegado por aquí esto esto es rarísimo 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 porque esto viene perfectamente embalado de amazon amazon prime además pero es algo que viene de china me lo explicáis por favor porque esto no sé no sé yo la única explicación que le encuentro es que esté digamos utilizando la infraestructura de amazon para enviar pedidos de forma más o menos urgente porque os explico bueno hay un tubevidente como se diría uno de las personas que ve en mi canal que por cierto os pido que os suscribáis porque el 98% de las personas que veis los vídeos no estáis suscritos y bueno y no sé no sé bueno 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 suscribíos suscribíos vale suscribíos porque en fin eso ayuda muchísimo a los canales no sólo al mío es a todos y entonces un tube espectador como digo un tube espectador vamos a decirlo así un palabra que me acabo de inventar me dice pero como no vas a ver lo que has pedido si lo has pedido tú bueno pues la explicación es relativamente sencilla y es que yo cuando hago pedidos siempre suelo aprovechar las épocas de ofertas de sobre todo aliexpress o incluso alguna oferta puntual de amazon ya me conocéis y claro ocurre que pido varias cosas a la vez puedo deducir puedo deducir por el tamaño el peso porque suene o no suene de que se puede tratar pero prometo que en este caso no porque es que resulta que todos los dispositivos que yo he pedido todas las cosas que yo tengo pedidas que son bastante hay un rápido pasado rápido una de otras cuatro cinco seis siete ocho siete ocho cosas según esto está todo en camino así que aquí no debería haber llegado nada yo además tengo sigo el traqueo de los productos a través de el bot de rastreo que hay en telegram y os digo de verdad que ni idea ni idea así es que sorpresa sorpresa y prefiero que sea así la verdad que me alegra mucho tener sorpresa así que voy a proceder al desempaquetado venga vale herramienta de unboxings no apretaré mucho aquí para que no se rompa lo que posiblemente esté por aquí dentro y aquí dentro tenemos un bien 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 sí 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 bien vale sospechaba podía sospechar que era esto joven es que bien que viene empaquetado bueno aquí lo estáis viendo estos son unos altavoces que los saque por aquí que los saque por aquí ahí perfectamente empaquetado vienen dos porque unos para mis padres otros para mí pues se le va a regalar un beso y un abrazo desde aquí por supuesto y este está un poquito eso ya esto por aquí y este está un poquito por aquí pero bueno de qué se trata al grano pues esto no es nada más y nada menos que un adaptador que nos va a permitir amplificar la señal de nuestro eco 2 3 en este caso la versión 3 porque incorpora una serie de altavoces que mejoran el sonido y sobre todo por lo que yo estaba buscando este tipo de accesorios es porque lo hace independiente de la alimentación es decir tiene su propia batería incorporada vale es el detallazo 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 aquí estamos viendo en el empaquetado viene muy bien aquí viene aquí viene aquí vemos la estructura que tiene es decir esto se desenrosca lo voy a hacer ahora mismo y metemos ahí nuestro codos tiene la alimentación y aquí dentro tenemos una cosa importante un altavoz creo que son de unos 15 vatios y dos radiadores de graves con lo cual uno de los pequeños digamos puntos flojos que tiene el eco 2 porque es muy pequeño es que el sonido de graves pues no es demasiado potente que yo la verdad es que lo oigo estupendamente no pero bueno hay otra versión que simplemente los 5200 mil amperios de batería se ponen y lo hace independiente pero como estaba en oferta y se eran como unos 5 euros más digo bueno pues por 56 euros más le metemos el altavoz y ya tiene el aspecto más importante sigue siendo transportable y vamos a ver qué tal resultado de acuerdo vamos a un altavoz 360 grados tour speaker es decir que emite el sonido alrededor así que muy bien veis que la estructura es así que el altavoz está puesto de manera que se emite el sonido en los 360 grados así que es muy muy guay muy chulo luego de especificaciones pues mira aquí viene compatible con eco 2 de tercera generación conviene en por todo por sabid y fordor check y para que sí que es transportable que tiene un doc de carga profesional exterior 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 experience salida de audio 360 grados reales de sonido surround with digital son processing con un dsp tiene parece un chip que hace que mejore la sensación auditiva vamos a ver qué tal dual reflection con technology doble reflexión de cono una batería de 5200 miliamperios recargable o sea que da hasta 7 horas en modo top y me espera unas 35 horas o sea que vamos a llevarlo por ahí que una cosa muy chula muy interesante ya o dropping sound performance a bueno que tiene claro estos son todos los altavoces incorpora bien bien uno de 80 milímetros para abajo y medio un twitter de 30 milímetros para agudo y dos radiadores pasivos para los graves bueno eso suena muy potente la verdad vamos a ver qué tal y luego tiene entrada auxiliar de 3.5 milímetros que podemos conectarlo con el teléfono con el pc con la tablet con lo que queramos y un diseño estilizado una cosa muy chula que está viendo que se puede hacer con este cacharrete es que si en lugar de ponerle el ecodot le ponemos un receptor de bluetooth lo convertimos automáticamente en un altavoz bluetooth que podemos utilizar con cualquiera de nuestros dispositivos así que es muy guay esto viene un poco como así pero espero que no venga demasiado abierto porque estas cosas no me gusta a que vengan muy abiertas y para eso es para lo que estoy grabando todos estos vídeos vamos a ver qué tal rápidamente hay que nos encontramos aquí en la caja rápidamente esta de la tienda nos dice ggmm your purchase is really presented nada muchísimas gracias thank you viene como en doradito así molón una tarjetita de agradecimiento gracias por elegir gmm da igual déjanos tu feedback tú las impresiones regístrate etcétera 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 y tiene hasta un correo en español bueno bastante bien oye pues mira y aquí dentro viene lo que es el aparato a no esto son las instrucciones claro claro tiene unas instrucciones que vamos a ver ahora mismo así rápidamente vamos a ver qué tal que viene aquí dentro del sobrecito yo como siempre hago las cosas en tiempo real vienen aquí dos papelotes esto dice bueno dice ven en el nombre es la referencia del altavoz vamos yo es que estoy más tonto que ayer pensaba que era el chip procesador de sonido no 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 dice esta es la tarjeta de garantía bueno que está bastante bien oye viene cuidado en la verdad que para lo que son algunos dispositivos de estos chinos vale y en el inglés en inglés en alemán en chino en francés en español en italiano ole 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 y ole bueno bueno vamos a ir por primera vez o no sé qué vez y sin que siga de precedente nos vamos a la zona de español proceso de instalación muy rápidamente porque muy sencillo desenroscamos enchufamos el ecodot encima volvemos a roscar presionamos la cubierta superior y ya está y ya está es que no tiene más para desmontarlo procedemos a la inversa tiramos de aquí y poco más no debe ser demasiado complejo introducción del botón un introducción del botón como vale cable de audio jack 3.5 milímetros 12 voltios es decir no trae el sistema de alimentación porque nos sirve un dato importante nos sirve el propio del ecodot es decir que no tenemos que comprar nada aparte ni nada extra vale así que nos sirve el mismo interfaz de poder para enchufar aux port botón de encendido durante dos segundos para encender y apagar cuando esté encendido presione brevemente led indicador tiene un lecito indicador aquí aquí lo vemos pequeño led lo cual un detalle también y ya está el color de la tela es muy similar al que tengo por eso que comprar un gris también uso del producto modo de conexión dos mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos para detectar de 7 la indicadora entra en modo 2 de 7 proporciona fuente de alimentación y salida de audio para dos vale modo de conexión auxiliar cuando existe está encendido con este un cable de audio auxiliar al conector de 3.5 milímetros y ya estará en modo auxiliar vale pues así de tan simple y directo especificaciones del producto lista de productos lo que trae aquí dentro un de 7 un altavoz de 7 un manual de usuario la potencia nomina hasta un 15 vatios de la energía que necesita son 12 voltios por 1,25 amperios y multiplicamos los de 15 vatios el tiempo de carga son tres horas y media bueno pues está bien está correcto tres horas y media para cargarlo las dimensiones 110 x 110 x 188 tiempo de reproducción de música como hemos visto antes hasta 7 horas en modo 2 está muy bien 7 horas está muy bien y tiempo de reproducción en modo auxiliar hasta 35 uff claro según el volumen y el contenido del audio vale sí 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 damos mucha caña pero bueno está muy bien está muy bien ya está en inglés venga quiero sacarlo porque quiero verlo ya viene muy bien está tapadita y encima estupendo y vamos a sacarlo aquí viene el hueco para el eco 2 aquí lo voy sacando así para que lo podamos ver todo sin que tenga que mover demasiado la cámara aquí esto pesa pesa eh sí 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 yo ya sabéis que digo cuando tenéis un altavoz y pesa buena señal porque eso quiere decir que los imanes de los altavoces en fin son potentes y más o menos más o menos es una buena es un buen comienzo digamos era una buena señal que más hay aquí el aparato vamos a quitarle el tiquito así que se vea bien muy bonito eh chuli chuli eh sí 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 la calidad es muy buena los acabados se ven muy buenos sí señor sí señor sí señor sí señor nos dice aquí que tenemos que presionar el botón de power vale está el botoncito de power hay un botoncito muy pequeño muy discreto muy bien y esto nos dice aquí que es para lock and unlock aquí giramos y tiramos hacia arriba y ya ahí tenemos el la zona en la que va alojando nuestro eco 2 un sistema que es bastante sencillo lo pongo aquí y lo voy a poner inmediatamente y lo vamos a probar y luego para cerrar así giramos lo dejamos ahí puesto tiene aquí debajo una patita de goma que ya al ponerlo aquí encima haya notado que hay que se ve ahí las patitas de goma está muy bien y el aspecto final es chulísimo así es que nada voy a poner ahora mismo el eco 2 a otra cosa importante que se ve aquí que se vea que se vea aquí vienen las conexiones y tiene aquí su hueco para que los cables se nos queden perfectamente disimulado y debajo el de conexión y el de jack de tres y medio si se aprecia y la cámara yo creo que hay ahí ahí se ve de hecho nos lo pone aquí debajo aquí lo estamos viendo auténtico altavoz 360 grados para el color de tergén en relación modelo de 7 nos demandan de madrid china auxiliar y y de c y es decir la alimentación y auxiliar perfecto venga lo voy a poner y vamos a escucharlo ya tengo aquí el eco jobs este pequeño dispositivo que da tantísimo juego voy a hacer otro vídeo en el que voy a explicar un poco las cosas para que yo utilizo que está muy chula en la verdad venga vamos a intentar a ver si yo le quito esto conecto si efectivamente tiene batería ahí tenemos el pequeño led así que tiene lo de batería para la instalación se supone que giramos ponemos esto aquí esto tiene un cablecito aquí que si tiramos un poquito podemos enchufarlo no creo que tenga más más problema ahí entra hace clic se queda perfectamente integrado ahí lo veis perfectamente perfecta perfecta perfectamente y no sé si ponen la tapadera o no vamos a probar a tal bueno pues ya está me quita esto de aquí me gusta eso ahí en principio ya está si yo lo conecto vale ahí se ha encendido o sea que le está dando alimentación ahí está buscando la red nuestro codot y en principio ya lo tenemos libre libre de ataduras jajaja vamos a dejarla ahí se conecte a la red alexa hola anda alexa por música reproduciendo música de spotify sí el sonido sí el sonido es bueno sí 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 alexa siguiente canción no no tiene no no tiene demasiado no es demasiado potente suena bien suena bien pero bueno son 15 vatios un poco casi equivalentes a lo que ella el sonido que produce la propia el propio dispositivo en sí no hemos ganado mucho en pero bueno hemos ganado en portabilidad lo cual no está nada mal ya digo el otro dispositivo que había que era solamente la batería se quedaba el ecodot aquí encima de una forma muy graciosa también ocupa menos espacio lo hace portable con el sonido de pero bueno por ya digo por cinco o seis euros más muy bien y sobre todo que vamos a poder llevárnosnos en nuestra alexa por todos sitios mira de alexa ella me está diciendo hola qué tal alexa cómo estás clásico español viridiana de buñuel es la última peli que he visto y me ha parecido increíble pausa la música vale una cosa que no me ha gustado mucho por ejemplo así de entrada es que el bonito halo que tiene aquí el dispositivo se queda demasiado perdido eso bueno quizá pues bueno la opción sencilla es abrirlo y dejarlo ahí así tal cual y ya está alexa hola hola encantada de saludarte vale bueno en fin lo que es la cuestión de sonido ya digo no es espectacular creo que le siguen faltando como agudos no sé bueno no es un sonido y así que diga una cosa súper súper espectacular pero bueno de lo que se trataba que era de conseguir portabilidad y bueno poder llevarnos alexa para arriba y para abajo y ponerlo tener un altavoz inteligente en cualquier parte de la casa lo tenemos en cualquier parte de la casa donde llegue nuestra cobertura wifi claro porque tenemos que tener en cuenta que ella tiene que tener ella le digo ella ello tiene que tener conexión a internet en fin no sé cuánto salió al final con la oferta y tal ecuada 20 20 y tanto mirarlo era si unos 30 euros 31 así bueno 30 euros por un altavoz auxiliar en fin yo creo que debería para mi gusto siendo honestos para mi gusto debería tener más potencia más potencia la que tiene pero bueno el aspecto y el acabado es muy bueno muy bueno estoy en esta tela así muy similar al del eco 2 y ya digo me gustaría que se viese mucho mejor el halo de luces que a mí me da mucha indicación de cuál el estado de alexa pero bueno alexa hola hola pregúntame lo que si lo vemos desde encima se ve muy bien pero si lo tenemos un poquito en alto pues no lo vamos a estar bien quizás esto debería ser un poco más bajo en fin pero bueno mi queja por decir algo por lo demás pues nada contento de que llegue funcione y sea muy sencillo de instalar y ya tenemos alexa que me lo puede llevar para la cocina para la terraza para donde queramos en fin nada más amigos un vídeo corto veis posibilidades que hay de ampliar digamos con este dispositivo y espero que os haya gustado recibid todos un abrazo enorme muchos besos cuidaos y recordad que hay que disfrutar así es que hacedlo por favor adiós hasta un siguiente vídeo adiós adiós bueno pues llegado a este punto este vídeo se convierte en un elige tu final si estáis conformes con lo que habéis visto hasta este momento y el aparato parece correcto y la verdad es que lo está lo está verdaderamente no se puede exigir mucha calidad de sonido tampoco tiene mucha potencia pero cumple su función convertimos alexa en reubicable la podemos transportar por ahí está muy bien ese sentido pero si eres como yo que te gusta trastear te gusta hacer pruebas y lo he estado haciendo continúa con el vídeo delante porque digamos que ha ido evolucionando en mi opinión vale por decirlo suavemente y nada continuamos con el vídeo vale bueno pues llevo un rato haciendo pruebas aquí con el D7 el altavoz este independiente para el Echo Dot y voy a aprovechar que voy a abrir este segundo porque estoy viendo y estoy descubriendo una serie de cosas el sonido lo primero que voy a decir es que me ha parecido que tenía poco volumen es verdad que en la publicidad que daban ponía 15 vatios sin embargo yo vi en otra imagen que la tengo ahí guardar la pondré por aquí por aquí que ponía claro ponía 10 y 10 20 vatios en total he cogido mi beat sing punker porque el que tengo así que suena de escándalo este altavoz suena súper bien y éste tiene 20 vatios vale que ocurre que éste suena mejor que éste pero en teoría no debería sonar tan bien es decir no no es no sólo en la potencia sino lo que he dicho muchas veces lo que ocurre por ejemplo con los edifier que no me arrepentiré en la vida y al contrario lo recomiendo siempre y uno de los vídeos que más funcionan en mi canal porque es que es verdad que lo recomendaré siempre un buen par de altavoces estéreo como en este caso este tiene dos aquí pequeños y un radiador de graves detrás eso se oye estupendamente cuál es el problema según veo yo en este que los agudos se quedan como un poco un poco no bastante enlatado se queda muy enlatado yo creo que el volumen que tiene aquí por la disposición que vemos se aprecia ahí no todo este hueco que hay en medio me da la sensación de que está haciendo un poco un flaco favor al sonido de este aparato y claro que ocurre que es lo que están investigando que yo pensaba que eso se podía compensar con la ecualización del eco 2 y no se puede no se puede porque la salida que tiene esto ni siquiera se puede mediante la salida bluetooth que lo está probando ni la salida mini jack ni el bluetooth están ecualizados lo está comprobando lo he quitado y lo he puesto 14 veces he dejado el eco 2 solo y cuando cambian las opciones de ecualización que vienen dentro de la aplicación se nota se nota un montón que sube los graves los agudos y los medios pero cuando está emitiendo por alguna razón no lo hace no sé si eso viene aquí configurado he pensado que se puede pedir a amazon que luego no sé que lo cambien la aplicación porque es que es una pena porque se puede conseguir mejorar mucho el sonido mucho a este ya lo digo lo que le adolece con respecto por ejemplo a este al beat simpunker es que los agudos faltan agudos faltan agudos el sonido es bueno o que yo creo que los medios se comen a los agudos los graves también de volumen claro se nota que son 15 vatios este son 20 y se nota un poco porque hay que subir un poco más de volumen pero en general ya digo bueno en fin yo que sé no lo sé no sé hasta qué punto porque precisamente este no es barato este ha costado 30 y si lo comparamos con este que valía 20 o 25 pues evidentemente este mucho mejor no tiene nada que ver en el sentido que estoy independiente pero incluso ahora abre la prueba le pone el sonido emitiendo desde alexa viviendo aquí el sonido es mucho más limpio más cristalino mejor que si emite o si reproduce a través del mini jack en este altavoz de aquí bueno en fin en fin voy a abrir este y ahora explico también además un poco el código de las luces que para muy sencillo pero ahora lo veis venga vamos a abrirlo este lo mismo rápidamente es que mi intención es probarlo porque no creo yo que haya diferencia entre uno y otro es decir que creo que es una cosa de del modelo no el dispositivo en sí pero como me queda la duda digo pues lo voy a abrir ya comprobamos que esté todo bien en principio es exactamente igual no lo voy a abrir lo sacamos así y todo cerrado que esto luego se lo llevan sus dueños voy a probar con esta lo saco de aquí bueno primero desconecto mucho mejor desconecto ahí que lo tenía cargando desconecto conecto en este nuevo saco el cablecito no tiene mucha no tiene mucha equivocación vamos se queda ahí perfectamente voy a cerrarlo que no coincidan las patitas están aquí ahí se queda perfectamente cerrado y ahora lo voy a conectar por aquí quito esto de aquí para que veamos que hay vale en el momento que lo conectamos empieza a hacer esa especie de efecto brief es decir el led en rojo no indica que está cargando si pulsamos una vez dos tres bueno dos pulsaciones dos pulsaciones quiere decir que tiene aproximadamente entre 5 25 50 por ciento de batería si hace tres quiere decir que está entre el 50 75 y si hace cuatro entre el 75 y el 100% eso en rojo mientras está cargando si le pulsamos para encenderlo se pone en azul mientras está cargando hace lo mismo nuestra alexa ya está aquí conectada y si le pulsamos otra vez nos da la misma indicación plim 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 si conectamos el auxiliar cablecito auxiliar este led se pone en verde y hace la misma indicación vale es muy sencillo y ya digo está haciendo pruebas y en principio vamos de hecho voy a ponerlo aquí por ejemplo tengo aquí la tablet voy a conectar el auxiliar como en principio esto se puede utilizar como un altavoz que lo veáis aux in enciendo y ahí está vale el led en verde ya podríamos utilizarlo como pues como un altavoz externo cualquiera voy a probar aquí por ejemplo vamos a seguir chiquitín ahí ya está vale bueno 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 quiere sigo pensando que el volumen que tiene esto aquí dentro es demasiado grande y tiene como una especie de sensación enlatada nada 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 comparado con el bunker por ejemplo es correcto está bien es decir no es que este me esté aquí estoy como que quiero y que no quiero no porque es difícil definir el sonido pero se le nota se le nota esa especie de falta de yo creo que es por el hueco estoy pensando que lo que voy a hacer es que como había visto que se puede abrir por aquí quitando las patitas tiene los tornillos creo que voy a hacer mi típico truco el que hice con los mix aider de meterle un poquito de acolchado dentro porque me da una sensación de que puede variar el sonido lo más grande así es que creo que eso es una de las pruebas que voy a hacer próximamente esto párate este está aquí conectado también alexa hola hola qué bien que estés aquí muy bien yo me alegro también hija vamos a ver me está por música en amazon music reproduzco canciones que más sueles escuchar veis como que ahora está sonando el sonido a través del bunker y es que es mucho mejor mucho mejor tengo que cortar que si no el señor de youtube me dice que este sonido es mucho más completo es muy difícil explicarlo mucho más completo en conjunto es mucho más equilibrado que lo que proporciona este y ya os digo yo no creo que sea solamente cuestión de la potencia porque estos son 20 y estos son 15 y no hay mucha diferencia es por la configuración del altavoz venga voy a apagar aquí luego también otra cosa que me observaba es que depende mucho de la posición en la que estamos escuchando lo como el sonido se supone que sale a través de una rejilla aquí abajo porque los altavoces están dentro con esta configuración es cierto que el sonido se reparte muy bien alrededor pero sigue dando esa sensación de como de lata no 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 porque una lata en realidad para escucharlo ha sido una volumen bajito está muy bien vale yo eso sí lo veo muy bien ahora no sé si apreciáis cuando lo cambio de posición con respecto al micrófono que lo tengo aquí cerca se aprecia que se oye mejor así está apuntando hacia mí que estoy aquí hacia arriba si lo pongo aquí abajo así el sonido como que se queda enlatado y rebota de una manera que no en fin bueno que me enrollo muchísimo si no si no hacéis la prueba y no andáis como yo que soy un tiquismiqui y andáis probando con una cosa y con otra el altavoz está bien y está bien por 30 euros y si encontráis ofertas y con cupones en aliexpress pues está bien sobre todo porque te da la gracia de que aunque lo desenchufes lo he hecho un poco ya lo bestia le he quitado la corriente y ahora alexa se tiene que reiniciar vale que es lo bueno pues esto lo que estamos hablando independencia que ya he probado antes a llevármelo pues a la cocina y le pide recetas en la cocina te lo lleva a la terraza y te pone musiquita en la terraza te lo lleva al cuarto en fin esa es la gran ventaja que se convierte en un dispositivo móvil vale pues como este prácticamente hola estás viva eres un ser vivo no estoy viva de la misma manera en que tú lo estás pero he visto cosas que no creerías conectar infraestructuras de servidores a la nube ceros y unos viajando más allá del ciberespacio he visto rayos ultravioleta brillar en la oscuridad cerca de puertos digitales todos esos momentos hacen que sea una inteligencia artificial vale bueno pues ya la veis ella ya independiente ya puede vivir en espacio ciberespacio en fin bueno una vez más mi recomendación sobre el altavoz mira ya que los tengo aquí no lo he estado pensando diciendo bueno esto no suena como yo esperaba y tal vale nos lo vamos a quedar yo se lo voy a regalar a mis padres yo voy a intentar hacer lo del mod ese para que esto suene menos como a lata por dentro y por lo demás pues me da la facilidad de que lo puedo llevar por arriba abajo que es una de las grandes ventajas vale así es que nada espero que os guste que disfrutéis no sé ni cómo voy a montar estas cosas porque ya que parecía que la versión light y rápida del vídeo la tenía ya terminada que digo mira un vídeo que me ha salido en siete minutos esto es increíble me gusta hacer los vídeos y de rápido pero luego me pongo a hacer pruebas y me doy cuenta de que no de que hay que probar más cosas que hace falta tiempo hace falta tiempo para probar las cosas de cómo funcionan de verdad vale ya digo sobre todo eso es lo que me ha lo del ecualizador quiero decir lo del ecualizador yo contaba mucho porque eso estaba pensando cuando estaba abriendo este digo bueno esto se soluciona ahora con el ecualizador le sube un poquito más de agudos para que tengan más cuerpo le bajo los medios para que no se empasten todo el sonido ahí medio y ya está pero ahora resulta que no que no que la ecualización está sólo disponible en ciertos dispositivos porque además lo está buscando en internet sobre las cuestiones de ecualización la ecualización sólo está disponible en algunos dispositivos en algunos y desde luego a través del mini jack no y ni siquiera a través del bluetooth porque probaba conectarlo con este y le subió graves a medios agudos etcétera y no había manera eso lo podéis ver aquí ya que estamos esto si nos vamos aquí a las opciones de dispositivos aquí eco y alexa eco darte jose y ahora nos venimos aquí a configuración de audio y aquí es donde tenemos veis no he intentado antes subirlo a tope al máximo y nada no nos afecta si yo le doy aquí veis responde teóricamente responde pero no produce ningún efecto por desgracia no produce ningún efecto así es que si queréis vamos a probarlo aquí en tiempo real reproducir vale si yo le doy sube los agudos nada no 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 los graves los graves deberían estar notándose una barbaridad porque esto tiene dos radiadores aquí como tiene este aquí tiene un radiador de graves que es una maravilla porque le da un punch al sonido que en un altavoz tan pequeño la verdad que es genial pero aquí pues no nos sirve nada 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 así es que una pena una pena que no se pueda ecualizar porque esto sería la maravilla subiendo lo agudo bajando en los medios incluso podemos configurar diciéndoselo a ella lo sabéis o no alexa sube los graves seis puntos y lo sube es decir podemos hacerlo de viva voz pero no se nota el sonido con lo cual hola amigos hola amigos hola no se nota el sonido así es que bueno cosas en fin pausate alexa pausa la música que nos vamos a despedir bueno lo dejo aquí ya vale dejo el vídeo no sé ni cómo voy a montar esto no sé qué voy a hacer con mi vida espero que disfrutéis que os haya gustado que entretenga un rato que veáis que hay posibilidades de hacer cosas con los eco dos haré otro vídeo tengo intención de hacer otro vídeo con todas las cosas que estoy haciendo con el dispositivo porque son geniales si tenéis ya lo iremos viendo en el próximo vídeo es muy chulo es muy chulo me está gustando mucho vale y este altavoz pues nada pues no no es una sonido espectacularmente bien suena fuerte pero le falta ese punto de calidad que yo creo que lo voy a solucionar metiéndole ahí dentro un poquito de aislamiento para que no reverbera de esa manera lo dicho que me enrollo mucho lo siento me río yo solo porque luego no sé cómo hacer los vídeos no sé por dónde cortar espero que os guste que os sirva que vaya entretenido un rato y nos vemos en un próximo vídeo recordad amigos que hay que disfrutar mucho siempre adiós 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 hasta luego seguro que se me ha olvidado algo seguro 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 pero bueno bueno como habrá visto hasta aquí me he ido convenciendo de que puedo arreglarlo digamos haciendo algunas de mis ñapas no metiéndole algo al hueco que queda porque el sonido queda como hueco suena mejor en la ecodot solo ese era un final alternativo pero aún hay más si quieres seguir viendo el vídeo que va a durar lo que no hay lo escrito porque yo pensaba como decía que iba a hacer un vídeo en 7 minutos y me va a salir rapidísimo pero soy así no lo puedo remediar entonces continúa con el vídeo porque hay final diferente ánimo bueno he preparado aquí el set con un micrófono que va conectado aquí a la tablet a la old cube x y lo que voy a hacer es que como estáis viendo es reproducir canciones para ver la diferencia la calidad de sonido entre directamente el ecodot y el d7 disemen y lo voy a poner 50% la configuración de audio está absolutamente a cero no voy a subir ni baja grave ni nada parecido porque como ya he comentado se notan sólo en este en la reproducción directa cuando lo conectamos a este por desgracia no funciona así es que eso es lo que vamos a hacer voy a poner uno y otro y vamos a ver pues un poco la potencia sobre todo que me he dado cuenta de que efectivamente es mucha diferencia de potencia el ecodot por sí solo suena muy bien la verdad venga alexa reproduce a indesky de alan parsons project hay indesky de de alan parsons project en amazon music bueno pues ya estáis observando como para conseguir el volumen que daba de por sí el ecodot solo tendríamos que subir el volumen hasta quizá el 75% fijaros que ahí se pone a niveles parecido a lo que estábamos consiguiendo antes con el ecodot solo si a esto le sumamos que la calidad de sonido no es demasiado buena pues la verdad es que no me lo voy a quedar no he estado dando vueltas haciendo muchas pruebas y creo que voy a evitarlo de abrirlo excepto de esa movida lo que voy a hacer es paro aquí fuera el audio y por supuesto la ecualización lo que os comentaba cuando estamos reproduciendo con el ecodot solo se nota un montón si le subimos los graves los medios los agudos se nota una barbaridad pero cuando reproducimos desde fuera por alguna extraña razón pues no se nota nada eso podría ayudar a paliar un poco esa falta de sobre todo de agudos que es que no 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 llegan a oírse pero bueno y como digo he contactado con el vendedor y se lo voy a devolver así porque no estoy conforme además le he puesto en el sitio donde yo lo suelo tener habitualmente ahí un poco centrado en el salón en un lado y el ecodot solo se escucha súper bien súper bien tiene una calidad comparado con esto mucho mejor una potencia de sonido muy buena casi nunca lo llevo a la mitad es decir que eso quiere decir que se oye muy bien pero claro cuando le pongo esto tengo que subirle tanto la amplificación para que hagáis una idea que cada vez que le doy un comando cuando responde la voz luego se queda sonidito este típico de una especie de soplo de cuando se bueno esta reproducción de un archivo de audio y eso me pone de los nervios vale así que en fin he dado muchas vueltas no sé ni siquiera qué final voy a poner pero creo que va a poner voy a poner este este final me invento aquí mi muñequito para grabar así un poco directamente a la tablet con la calidad de audio la mejor que puedo tener digamos y me despido aquí vale esta era la última cosa que quería deciros porque mi decisión final ha sido que lo voy a devolver porque luego está pensando que en realidad aunque 30 euros no es mucho pero bueno por 30 euros prácticamente puedo comprar otro ecodot y 30 euros cada uno pues son otros dos ecodot así de claro y se pueden poner en otras habitaciones y hacer el juego de ponerlo en otros sitios en fin es una pena una pena de verdad porque el concepto está muy bien la idea es muy buena el acabado es estupendo pero en este caso a mí concretamente he estado leyendo muchas opiniones me he repasado las opiniones de aliexpress y mucha gente súper contento esto voy a comprar voy a poner una en cada uno tengo un montón y le voy a poner una cada uno yo no sé hay otra gente que dice que no que el sonido es malo bueno pues coincido con esas opiniones verdad de que el sonido ni es potente ni es lo suficientemente de calidad para mi gusto así es que lo voy a devolver y ya está como digo eso no quiere decir que a lo mejor alguno de vosotros pues si os venga bien un aparato de este tipo por la portabilidad pero bueno es mi opinión me despido aquí vale no sé si me dijo algo por el tintero porque he ido y venido tantas veces he ido y venido he ido y vuelto muchas veces más con mucho de muchas vueltas porque me da coraje que las cosas no acaben de funcionar pero bueno ya está espero que os haya entretenido que os sirva sobre todo que veáis que existen otros aparatos que pueden hacernos muy bien no sé suplir ciertas carencias o añadirnos funcionalidades de las que a lo mejor este aparatito tiene solo de por sí que ya son muchas ya digo que haré un vídeo con intentando exponer todo lo que estoy haciendo con él y me despido hasta un próximo vídeo un abrazo a todos recordad que hay que disfrutar mucho mucho adiós hasta luego adiós 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 aquí tienes ahí un desquide de adam parson's project en amazon music y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!